El torneo de golf Nos mandó un mensajito de que le hubiera encantado entrar Pero pues tiene que jugar el Mundial Y que llegando nos va a buscar para estar con nosotros Le encantó estar en el cuarto torneo Y yo creo que día a día hay más gente interesada Igual está el caso de César Ramírez del Tiburón Que también lo jugué el año pasado Y también nos mandó un mensaje de que ahorita anda en un campo de entrenamiento Entonces no va a poder estar Este año el torneo va a ser este viernes 20 En el Club de Golfo de Villarrica como cada año Que nos ha apoyado muchísimo Arrancamos a las 8 de la mañana Y es comida de premiación Es un torneo de un solo día Donde el modo de jugar es por parejas Y el sistema se llama agogo Que significa que juegas el mejor tiro O sea tiran los dos y juegas el mejor tiro Y la segunda ronda es tiro alterno O sea tiran los dos y juegas el mejor tiro O sea tiran los dos y juegas el mejor tiro